Vamos a ver a la Xochitl, con la Clau. A la falsa Xochitl. A la falsa Xochitl, porque aquí se va a beber. Oye, si el derecho se manda así, yo ya no. No, ya no. No, eso fue lo que me impulsó a hacer esta obra del texto. Porque ya se trabaja y de repente... Qué bueno que tenemos mucha privacidad, gracias. Oye, y creció muchísimo el cauchitl, ¿no? ¿El cauchitl? Sí, mucho. Y no supimos por qué. Me sentí muy divertida. La verdad es que te sale súper bien el personaje. Y la Clau. Eres buenísima.